Voy donde voy De libertad Que guarda en su corazón No vuelan sin antes gritar De guardar al cielo Hoy ve como croné una vez más Si sientes lo mismo que yo Únete a mi canción Soy lo que soy Y no tengo miedo De entregar mi vida por un ideal Es mi canción Y me juego entero Y sé que al verme lo sentirás Sé que mi vida siempre estará Es cuando vivo llena dolor No moriré sin antes gritar Mi verdad en esta canción Mi vida solo ha de entregar Solo por ti Lo que no No moriré sin antes gritar No moriré sin antes gritar No moriré sin antes gritar Sé que mi vida siempre estarás Sé que mi vida siempre estarás No morir sin antes gritar, libertad en esta canción, mi vida solo de entregar, solo por ti. No morir sin antes gritar, solo por ti. No morir sin antes gritar, solo por ti.